Yo de él envidio todo y lo envidio como no Él es dueño de tu pelo, él es dueño de tu amor Él es dueño de tus ojos, él es dueño de tu boca Él es dueño de tus sueños, el que te vuelve loca ¿Quién como él pa' besarte, vida mía? ¿Quién como él y besarte las mejillas? ¿Quién fuera él y tenerte noche y día? Sabiendo que tienes dueño, siento yo desilusión Sabiendo que eres ajena, creo que yo tengo razón Él es dueño de tu pelo, él es dueño de tu boca Él es dueño de tus sueños, el que te vuelve loca ¿Quién como él pa' besarte, vida mía? ¿Quién como él y besarte las mejillas? ¿Quién fuera él y tenerte noche y día? ¿Quién como él pa' besarte, vida mía? ¿Quién como él pa' besarte, vida mía? ¿Quién como él pa' besarte, vida mía? ¿Quién fuera él y tenerte noche y día? ¿Quién fuera él y tenerte noche y día?